A ver, a ver... Hey! Slick nobio! Slick nobio! Slick nobio! Opea! Quítalo a palma! No, no, ya va! Bien, bien, perfecto! Se fue, se fue, se fue! Se fue, se fue Jiménez! Vamos a hacer más taquita! Para el converno, epa! Amague! Amago! Chapa! Opa! El cual miente que en la chapa! Cuidado! Opa! El cual miente que en la chapa! No, el chapa es el jugador! Epa! Esa te da ese apellido, Hanson! Ah, Hanson! De golpe a paña! Cuidado, Arce! Cuidado! Hop! Lúñez! Hay Kiles! Hop! Cámenes y hijas! Hace a 10 quintales! Ah, Kiles es complicado! De los partidos que... que peor jugamos... ¿Qué pasa? Peor jugamos... ¡Upa épico! ¿Qué pasa? Usar repelente... Con el mosquito ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Alan Carlos! ¡Tarde! ¡Bien! 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 ¡Arquero! Me pongo parada, hermano! ¡Bien! 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 Se la traen jurada a esos dos. Algo pasó ahí. No sé qué pasó, la verdad. Que para acá, que para allá. Maíz, maíz. Un poco ronco. Un poco ronco. Un poco ronco. Un poco ronco del valle. Ah, ¿sí? ¿Esta es la transmisión? Sí. Venga, maíz con... Él salía a casa. Ese ridículo no se vuelve. Uno no tiene que hacer cosas en los cortes porque los futboleros están siempre a la pesca. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, Edgar, felicitaciones por este título que lograste con la Sub-15. Sí, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos acá. Otra vez, otra vez. Bien, bien, perfecto. Hay que seguir. Perfecto, perfecto. ¡Oh, mole! Acá no pasa, dice Barrio Romero. Solución. Soluciona tema. A ver, a ver, a ver, a ver. No. ¡Ay! ¡Chupa, chupa! ¡No! Ya andé, ya andé, ya está, macho. Opa, opa, pache, pache. Cuidado. Cuidado, Olmedo. Cuidado, Olmedo. No me vayas, no me vayas a burla. No me vayas, porra. No me vayas, porra. Emparentese. Él con lo que me empuja le dice. ¡Ey, ey! ¡Ey! Y acá, Olmedo con el pache. No lloras, no lloras. No, no voy parte. Los dos dieron. Igual. Sonido de cerebro. Cuidado. Una copa. Zavala va a hacer una copa de fumada. Cañete, Cañete. Zavala. Va a hacer como Zavala. Cuidado. ¿Qué pasa? Sé que es un yesera, sé que es un yesera. Zavala. No. Zavala. La pucha, ¿Zavala? Es que es una escena de esto. No, pues, ¿en serio o no? Zavala. Yo hago esto. No, 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 hoy estoy. No, 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 no. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey!